Hola a todos, ¿cómo están? Soy Luján Cardoso, bartender, docente y amante de la coctelería. Hola, soy Oliver Gallet, soy sommelier, formado en la Universidad de Ilkirch-Grafenstaden. Hola, soy Mariela Castro y soy sommelier. Hola, soy Eduardo Di Natale, propietario de DNT Bar Specialist. Hola, yo soy David Kohler, soy flair bartender y mixólogo. Bueno, el mundo de la sommeliería en Paraguay ha ganado mucho interés, pero todavía no se dedica a la sommeliería exactamente, o sea, trabajar como sommelier, estar en un restaurante, poder aconsejar al cliente qué bebida, porque el sommelier no es solo vinos, es cerveza, es café, es whisky, es ron, es tabaco. Porque bueno, la idea de uno siempre es poder compartir con la gente lo que a uno le gusta, las cosas buenas de la vida y el vino, la buena mesa, hacen eso, hacen que podamos compartir una comunión, ¿no es cierto? Y bueno, y disfrutar de la vida, que para eso estamos. Estamos bastante en auge por suerte, podemos decirle que estamos creciendo a pasos agigantados. Hoy por hoy la coctelería nacional está en un muy alto nivel. El mismo el año pasado vimos el representante de nuestro de World Class en la regional y luego en el mundial. Este año fue en México y eso ya nos pone la coctelería paraguaya en el mapa. Independientemente para mí significa bastante la verdad la carta. Así que chicos, muchas gracias por invitarme. Yo creo que a la carta es el mejor vehículo que tenemos nosotros, ¿verdad? Gente creativa en el mundo gastronómico, yo creo que es una de las mejores excusas para que vos puedas venir a conocer nuestra cocina, nuestra mixología, nuestros lugares. Creo que lo que ha construido a la carta es un precedente, ¿no es cierto? Y es escribir la historia de la gastronomía en Paraguay, sacar a los cocineros de la cocina, ir e interesarse por los pequeños productores, por quienes hacen posible que esa cocina funcione. Lo cual es un valor muy grande a lo que es la cultura, ¿no es cierto? Y a la riqueza gastronómica que es paraguaya. Y a la riqueza gastronómica que es paraguaya.